Hey mi gente, un saludo enorme para todos, bienvenidos al video del día de hoy en donde vamos a estar hablando acerca de cómo farmear oro mediante la recolección de fuegos primigenios así que te invito a que te quedes hasta el final del video ya que es bastante corto y podremos saber cómo conseguirlos dónde conseguirlos, el porcentaje de obtención como siempre lo menciono en todos mis videos y el costo actual de este componente, eso sí, dependiendo de tu reino también quiero decirte que últimamente las canciones que he utilizado de fondo para mis videos provienen del canal de un amigo mío, así que les dejaré aquí abajo en la descripción por si quieren escuchar canciones libres de copyright que puedes utilizar en tus videos como fondo de música como intro o como audio, suscríbete a este canal, regálame un like para saber que el contenido normalmente es importante y por lo menos te entretiene, ya lo es para todos y nos vemos como siempre después de la intro Lo primero que quiero aclarar es que este método de farmeo principalmente puede ayudar a aquellas personas que aún no cuentan con Shadowlands, no significa que no pueda ser llevado a cabo por cualquier jugador independiente de que tenga o no la expansión actual, esto solo será decidido dependiendo del valor actual de este componente en cada uno de los reinos Para ejecutar este método de farmeo vamos a dirigirnos a Terra Allende zonas geográficas de península del flujo infernal, montañas Filosfada y Nagra justo en los lugares demarcados en el mapa por un círculo de color amarillo La forma más recomendable y cómoda de llegar a esta zona es mediante el portal Asatra ubicado en la sala de portales de Orgrimar para la Horda y en Ventormenta para la Alianza Luego de estar allí fácilmente puedes desplazarte con tu montura voladora a cualquiera de las tres zonas mencionadas Las criaturas que vamos a farmear en su orden de importancia son el Chisparell Incandescente en la península del Fuego Infernal, el Alma de Fuego Enfurecido situado en Nagra y el Alma de Fuego Vil ubicado en Montaña Filosfada Las tres criaturas tienen un 32% de probabilidad de soltarnos la Mota de Fuego componente que nos ayudará a crear cada unidad de fuego primigenio a cambio de 10 unidades de los anteriormente mencionados Mi recomendación inicial es que llegues a cabo el farmeo siempre en la zona demarcada en Península del Fuego Infernal debido a cantidad de criaturas disponibles, respawn rápido y efectivo de las mismas y oportunidad de obtención de ítems de transfiguración que pueden dejarte un margen de ganancia extra en la casa de subastas En caso de que la zona de farmeo de Península tenga demanda alta de jugadores desplázate a las otras dos zonas, de lo contrario, siempre que puedas, realiza allí el farmeo El valor actual del fuego primigenio en la casa de subastas dependiendo de tu reino es entre 400 y 650 de oro la unidad Actualmente puedes obtener en una hora de farmeo entre 180 y 220 unidades de monta de fuego que a su vez te permiten obtener entre 18 y 22 unidades de fuego primigenio En otras palabras, en una hora de farmeo puedes obtener entre 8,800 y 13,200 de oro solo con la venta de los componentes Además del farmeo de febros primigenios, tienes la oportunidad a medida que elimines criaturas de obtener ítems de transfiguración que pueden sobrepasar los 2,000 de oro por su venta en la casa de subastas En pantalla puedes ver solo algunos de los ítems que tienes oportunidad de ganar en medio de la ejecución del método Por si fuera poco y estás en tu grandioso, oportuno y feliz día de suerte Puedes encontrarte en la zona de farmeo con el señor de la fatalidad, Kazak Una criatura demonio de élite que puede dejar a tu disposición ítems que sobrepasan hasta los 20,000 de oro en la casa de subastas Un ejemplo de ello es este hermoso bastón del éxodo buscado por muchos jugadores desde siempre hasta la actualidad Otra de mis recomendaciones es que llegues a cabo el método con un brida Debido a que no solo puedes exterminar las criaturas instantáneamente y a distancia Sino que además ahorras y optimizas tiempo al momento de despojar la criatura Esto porque puedes usar la forma de viaje y volver directamente a la criatura asesinada Despojarla y continuar tu camino sin perder tiempo excesivo Particularmente creo que es un método aplicable tanto para aquellos que no cuenten con Shadowlands Como para aquellos que sí cuenten con él De igual forma esto solo dependerá del precio actual del fuego primigenio en la casa de subastas de tu reino Y de los ítems de transfiguración que puedas llegar a farmear en cada uno de los rooms llevados a cabo Hemos llegado al final del video del día de hoy Me gustaría saber que opinas acerca del método de farmeo y el costo actual de este componente en tu reino Suscríbete al canal ya que eso me apoyaría muchísimo y me impulsaría a crear contenido diario Dale me gusta al video para ver si el contenido te parece interesante Comparte con tus amigos y hermandades Sigan siempre así de positivos Una bendición enorme para todos Hasta mañana Chao, chao